Ahí tenemos al primer valiente de esta tanda Anota el penalti Le llega el momento de lanzar el penalti Y para el penalti, vaya ridículo El portero no ha tenido ni que moverse así Y marca desde los 11 metros Otro penalti, otro lanzador Cumple, anota el penalti Madre mía, qué parada de De Gea Gol, 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 gol Marca con confianza Para, 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 para el portero Sí señor, qué crack importantísimo Qué listo, le ha parado el tiro Qué momento para él, ha estado inmenso Y no falló Toda la presión del mundo recae sobre él Tiene que marcar, sí o sí Y entra, ha entrado por todo el centro Hay que tener mucha seguridad para tirar así Y marca, con tranquilidad Ya es tarde para arrepentirse Y asegura el penalti Ahí va el próximo lanzador Lanzador Va para adentro Gol Gol Pues al centro arriesgado Y ahí la tiene Sin duda El portero solo tenía que quedarse parado De Gea brutal Qué parado Qué bonitas, qué bonitas Y qué cardíacas son Los estándares de penalti Qué emoción Manolo A ver si no le traicionan los nervios La detiene el portero Qué intuición Sabía dónde iba el balón Ha sido gol, 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 gol Es su momento de lanzar el penalti Ha entrado Se acerca con calma el balón Y para el penalti Providencial el resto del equipo Salta la alegría El portero ha parado el penalti La verdad es que no recuerda una tanda tan larga Y adivina el tiro La de horas que habrá entrenado para momentos así El lanzador tiene toda la presión del mundo Si marca habrán ganado el partido Lo para, lo ha parado Y de qué forma Manolo Qué gran guardameta La clava al fondo de la red Pues es turno para lanzar A lo panenca, Paco Menos mal que lo ha metido, Manolo La afición no le habría perdonado en la vida Madre mía, qué parada de De Gea Podría ser el último penalti de la tanda Si lo marca, claro Gol, gol, gol Sí señor, ha sido gol Ha ganado el partido Ha mantenido la sangre fría y no ha fallado Ahora mismo debe ser el hombre, me imagino Paco Más contento del mundo Después del novio del Zapataqui Este vadá lo harán para ver el partido Pero no ha ganado el partido No hay ganado el partido No hay ganado el partido Ahora mismo que sea el partido Ya se uno tiene el partido